Tengo ya pintada una mariposa, este es el tamaño mediano de los dos tamaños que vienen en mi stencil, en este mismo trozo de papel que tengo aquí voy a pintar la mariposa más grande para que ustedes vean cómo se ven en proporción los dos tamaños y les repito es algo muy 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 sencillo y lo primero que yo voy a hacer es colocar mi stencil voy a utilizar el mismo stencil que use para pintar la mariposa pequeña si se dan cuenta mi stencil tiene dos partes la primera de ellas me va a dar el cuerpo sólido de la mariposa y la segunda parte me va a marcar todas las nervaduras que hacen precisamente que esta mariposa sea muy vistosa entonces lo primero que yo voy a hacer una vez que ya seleccione la superficie sobre la que yo voy a pintar es colocar mi stencil le voy a dar cierto movimiento a mi mariposa para que no me queden las dos en la misma posición me voy a ayudar y ustedes pueden hacerlo también de un pedacito de cinta azul o un pedacito de cualquier cinta que les sirva para poder fijar su stencil y que no se mueva es muy importante que lo mantengamos fijo ya sea que coloquemos la cinta o simple y sencillamente que lo sostengamos sobre una mano pero que no se mueva nuestro stencil para que nuestro diseño nos quede muy muy nítido con mi pincel de cerda natural y mi color negro voy a tomar un poco ustedes se pueden dar cuenta que es muy poco lo que yo tengo y voy a descargar un poquito sobre mi loseta o sobre la superficie donde yo esté trabajando y con puros golpecitos voy a marcar todo el cuerpo de mi mariposa esto me tiene que quedar muy 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 negro una vez que yo termine de dar mi base en color negro y antes de retirar mi stencil me voy a de pintura toda la superficie donde le estoy aplicando voy a levantar un poquito y poco a poco voy a ir retirando mi stencil y ya aquí tengo ya el cuerpo de mi mariposa y Gracias por ver el video.